¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les voy a explicar el último link de Kiko Lureiro que subió en su canal. El link al video lo voy a poner en la descripción porque ya no se pueden poner tarjetas por la nueva versión de YouTube Studio. Que no empecemos a hablar de eso porque tengo varias cosas que decirte, señor YouTube. Donde explicó unas cositas y yo pensé Che, o sea, yo estoy entendiendo esto pero porque toco la guitarra se bocha y porque doy clases y porque estudio música pero ¿les servirá esta explicación a alguien que está en un nivel más básico e intermedio? Y bueno, me parece que no. Como que algunos detalles... Generalmente las clases que dan estos tipos conocidos, digamos son como... Bueno, sí, toca esto suponiendo que vos ya sabés un montón de cosas. ¿Qué habla sobre arpegios? Lo que quiero mostrarles es lo que hace al final del video que es... Ese es el lick, ¿sí? Y parte desde una base que, bueno, es lo que quiero explicar ahora. Entonces, empieza en un arpegio de Mi menor con séptima. ¿Sí? Eso es... Partiendo desde este Mi, el traste 7 de la quinta cuerda tenemos la tercera menor que es el Sol que es el Sol el Si y el Re. ¿Sí? Esto es Mi, Sol, Si, Re. Y después hacia abajo se repite. Es bastante feo hacer esto. Podríamos hacerlo así si lo quisiésemos hacer completo. Bueno, entonces lo que hace nuestro amigo Kiko es saltearse una cuerda entre medio de cada una. O sea, toca la quinta, la tercera y la primera. Estamos tocando primera, tercera, séptima, octava, quinta, séptima. Y esa va a ser la secuencia que vamos a tocar en los tres arpegios que vamos a hacer. Bien, después pasa a un Fa mayor séptima que ¿cómo va a afectar la posición que estamos tocando? Si el Mi menor con séptima es esto el Mi mayor con séptima lo único que tenemos que hacer es aumentarle la tercera un semitono para que sea una tercera mayor y aumentarle la séptima un semitono para que sea una tercera mayor. entonces quedaría algo así. Si tengan en cuenta que la tercera aparece más de una vez en el arpegio. Entonces fíjense que si estamos tocando acá esto que es un Sol sostenido aparece acá abajo y la séptima aparece ahí también. Entonces ojo con eso. Bueno, esto lo vamos a hacer en Fa. y nos vamos a saltear siempre una cuerda. entonces Y ahora por último que es el Fa sostenido semi disminuido el acorde semi disminuido es igual que el acorde con séptima solo que tiene la quinta bemol. ¿Sí? Entonces si lo hacemos a completo nos quedaría primera tercera menor quinta disminuida séptima menor ese sería el acorde completo y si lo si lo hacemos salteando la cuerda nos queda eso. ¿Sí? Repasando tenemos el primero siete diez siete nueve siete diez en el segundo tenemos ocho doce nueve diez ocho doce y en el tercero tenemos nueve doce nueve once ocho doce eso fue todo por hoy si les confunde algo de esto de los arpegios y demás les voy a dejar un video para que vean de mi canal por acá que habla sobre todo esto y si les interesa están disponibles mis paquetes de técnica que el volumen cuatro habla sobre todo lo que es teoría arpegios escalas acordes etc 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 y como ubicarlos en el mato eso fue todo por hoy soy seo nos vemos la próxima gracias por ver el video chao chao chao